Voy a diagnosticar un 98 Honda Civic DXQ El motor es 1.6 Estándar El problema que está pasando es que no da cranky y no está Voy a darle cranky para que miren lo que está pasando No hace nada Y el carro pues es de mi primo Yo no pude venir en ese momento Y yo lo llevo a un lugar y le cambiaron el stare Como dije en el video anterior Entonces ahorita ya este Esta va a ser la primera parte Esta es la primera parte del video Y voy a enseñarle que no había necesidad de cambiar el stare Ok, entonces pues tuve que venir a chequearlo a ver que lo que está pasando Y van a ver lo que El invento que yo hice Ok So voy a darle cranky y no le llegue a señal A la conexión del solenoide O sea El solenoide lleva a su conexión Y cuando uno le da cranky pues tiene que llegar 12 voltios No va a llegar señal Ok Ahorita les voy a enseñar este Mi primo Y yo voy a darle cranky Ok Si observan este Yo le estuve a este cranky Y no este Daba nada Absolutamente nada Entonces les voy a mostrar rapidito el diagrama eléctrico Para que miren este Lo que estaba pasando So Y ahí este Vamos a A proceder A lo que es el diagnóstico So Ahorita Les voy a mostrar el diagrama eléctrico Y van a ver que lo que está pasando Para no perder tiempo Ya tengo el diagrama eléctrico Ok So Este es el diagrama eléctrico Ok Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño Pero no se va a mirar bien Tengo que hacerlo de este tamaño de fuerza Ok So Ya sé que todas las señales Si hay que el relay y todo Ok Este es el El principal Lo que es el estar El lag El accesorio El on So De aquí este alambre Que está aquí Hay 12 voltios Esta es la parte del switch Esta es la parte del switch Ok So Lo voy a hacer un poquito más grande Para que se me aprecie mejor Ok Esta es la parte del switch Si observan Este es el switch Cierto Ok De aquí Salen 12 voltios De aquí Este 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 relay Está bien Ya lo cheque Da la señal y todo Ahorita no se los puedo mostrar Porque el carro Si ve Está bien oscuro Por lo que es de noche Yo lo mal estoy haciendo Lo más rápido que pueda Porque Estoy contra el tiempo Y para mi Pues el tiempo es solo Entonces Este el relay Va Entonces relay Y ahí Este Del relay El control Security Security control Junior Y este El start Close Relay Ok Este ya Lo chequee También Este es Cuando Abre Le hace contacto Esta patita Se une Y hace contacto Y le manda Señal Al estar A este fuse Que es el fuse 7.5 amperio Ok Es el 31 De aquí De aquí De este fuse Sale Integrado Al control Union Ok Entonces Esto está bien Ya chequeé Esto está bien También So Pero No le seguía Llegando Señal Al estar Ok Esto ya lo chequeé Este switch El clutch Integral Switch O clutch Pedal Esta Esta era La clave Aquí Donde estaba El problema O sea De aquí A aquí No estaba Haciendo Contacto Porque se había Caído Un click Lleva Dos clicks En el pedal Y eso Se había Caído O sea Era todo El problema Por eso No prendí El carro Ok Vamos a hacer Una pausa Y Ahorita Regresamos Ok 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 Ahora le voy a Ok Ahora le voy a dar Le voy a dar Este Cranky Estar Y van a ver Que va a haber Señal Porque ya Arreglé El problema Si Ok Si pudieron Observar Yo le estaba Dando Cranky Y este Pueden observar Que ahora si llega Este Estar Estar Es digo Corriente Entonces Normal lo estoy testeando Con un test light Y este Ahorita lo voy a conectar Y Lo vamos a echar a andar So Ahorita vamos a hacer una pausa Y volvemos Ok Ya este Solucionamos el problema Ahorita lo voy a A echar a andar El motor Le voy a dar Este Star Lo voy a cranky Y van a ver Que van a prender Lo arreglé Simplemente Con dos centavos No Invertimos mucho dinero Dos centavos Y no hubo necesidad De reemplazar Absolutamente Nada Ahorita lo voy a demostrar Que va a prender Sin ningún problema El motor ya está prendido Ahora ya Ya aprende No hay ningún problema Simplemente Lo arreglamos Con dos temas Se lo pusimos En el Se lo puse Ahí van a ver En el video Que dice Se lo puse En el pedal Lleva dos switch Los dos pinces Se lo habían caído Le puse Crazy cool Después el crazy cool Esto fue lo que le puse Y dos Y dos penes Uno a cada lado Bien Que no estoy arreglando El problema Ok Si les gustó Mi video Denle like Suscríbanse Mi nombre Es Novel Matute En Youtube Me pueden buscar Como Mecanica Con Nizunrepec Y En Facebook Como Novel Matute Gracias Espero que les sirva El video Novel Matute Mis 色 Gracias.